Hola señora Carmen Y Héctor Junior Ahí está, muy bien Algunas palabras acá para la gente de las caras de Acahualpa Ojo Sí, ajá para José Alberto Él es José Alberto, con dos las palmas Aquí en el Callao, en las caras de Acahualpa En las caras Presente Mientras esperamos a la Virgen Vamos a poner música Sí, los que quieran tomarse fotos, no hay problema Algunas palabras para acá para la gente del Callao Sí señora, algunas palabras para la gente del Callao de las caras Claro, estamos curiosas de estar aquí Este fue el primer sitio que Que todo adoptó como su segundo Patria Se enamoró tanto del Callao Y aquí del Perú Y aquí fue el primer sitio Y yo quise presentar a mi hijo Para que vea como la gente en el Callao quiere a su padre Este Y ahora él está enamorado del Perú Y quiere que mi mamá se mude para acá ¡Bravo! ¡Bravo! Le quiero agradecer a la gente de acá en Perú Por todo lo que han hecho para nosotros La ponen bienvenida Gracias a Memo Walter A Walter A Rosemary Que nos trajo para acá Hoy es el cumpleaños de Héctor ¡Bravo! 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 Y me gustaría que todos nos... ¡Vamos a cantarle ahorita en Happy Birthday! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita, ahorita! ¿También? ¡Sí, sí! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahí la voy a poner! ¡Ojalá que no lloren! ¡Ya! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ay que está tan linda! Happy Birthday A ver, todos, todos A Happy Birthday A ver, ¿quieran esto? A ver Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday ¡Hola, gente! ¡Dené la cara de Atahualpa! ¡Palmas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! ¡Tres una para el gran Héctor Bravo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Pone las palmas! ¡Epa! ¡Hí está Héctor en los pueblos y toda la gente! Y su hijo nos va a decir unas palabras también para él. Yo no hablo muy bien en español, pero yo amo Perú. Saludos a los peruanos, por el mundo. Saludos a los amigos, José Alberto Perú y Héctor Juan Perú. Les quiero mandar un saludo bien especial, profesional. Como la gente los quiere, mi papá, hasta ahora los sigue escuchando. ¡Bravo! 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 ¡Fuerde las palmas! ¡Fuerde las palmas! ¡Fuerde las palmas! ¡Lo máximo aquí, en las caras de Nahualpa! ¡Epa! ¡M heatedlr! ¡Esta mujer nos está! ¡Más Präsident, hola! ¡Ja, juan! ¡P severo! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Gracias! ¡No! ¡Nos podemos! y 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